¡Suscríbete al canal! 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 Bien amigos Ahora que ya está Vamos a hacer una prueba de color Antes de pintarlo con los Copic O con los colores Siempre les recomiendo que tengan una cartulina aparte Para que hagan su prueba de color Para saber si la paleta que están utilizando Es la mejor de todas Aunque estamos en esta ocasión Utilizando la misma paleta que usó el artista Que hizo el graffiti Que pueden ver en la pantalla Que es una paleta de tonos tierra y grises Sin embargo también usamos el color celeste Para sobresalir O sea para que el graffiti sobresalga mucho más A la hora de hacer el powerline Y también de hacer algunos detalles con ese color Entonces Ahora si vamos a proceder a pintarlo De la manera que nos encanta Pues si Les recomiendo que se compren los Copic Aunque son un poco caros Sin embargo La mejor alternativa para mi Personalmente Son las acuarelas Las acuarelas son geniales Si se compran un Aquabrush Que no cuesta mucho O sea acá en Perú Al menos el más barato Puede costarle 10 soles Es un pincel Con depósito de agua Que queda muy bien Si quieres que haga un review También déjalo en los comentarios De hecho Ya en algún momento Hice un review Acerca del Aquabrush Pero si Me encanta Realmente Pintar con Con ese pincel Pero también me encanta Hacerlo con los Copic En este caso Como no tenía mucho tiempo Lo hice con los Copic Porque me encanta Como queda Su estilo Aparte Que son a base de alcohol Y va a perdurar por mucho tiempo Pues bien Entonces procederemos A pintarlo De acuerdo Con lo que hemos aprendido Viendo el graffiti Anterior Utilizamos una paleta De color muy parecida Y luego Simplemente Nos dejamos llevar Ya dándole detalles Agregándole cosas Quizás en las sombras En las luces Diferentes Tipos Ya depende de cada uno Como quiere probar Hacer su propio estilo En este caso Por ejemplo El marrón Que iba al final Y al final Le pusimos un marrón Un poquito más oscuro Pero si Si queda Para mi Personalmente Me encanta Como queda Y espero que les guste A ustedes También como queda Al final De todo este proceso Que más También como queda Que más De todo este proceso De todo este proceso De todo este proceso Así que Que más De todo este proceso De todo este proceso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues lo que vamos a hacer ahora es hacer el powerline. ¿Y el powerline? ¿Qué cosa es el powerline? Pues es esa línea brillante y vibrante que le da como que ese protagonismo al dibujo central. Que en este caso tenemos un fondo blanco. No he trabajado mucho en el fondo. Sin embargo cuando haces el powerline pues lo va a resaltar de la hoja. De tal manera que se va a ver muy pero muy genial. Entonces estamos haciendo este powerline de color celeste al igual que el dibujo original. Y como pueden observar esto nos va a dar mucha práctica. Porque poco a poco nos vamos a dar cuenta de que color cae con o que color. O sea por ejemplo usualmente a veces pensamos que un color cae con otro. Y al final nos queda un poco extraño nuestro graffiti ¿no? Por decirlo de cierto modo. Entonces de esta manera nos damos cuenta. Ahora es turno de hacer el brillo. El brillo lo hacemos con un five pen o si no con un posca blanco. En este caso yo use el liquid paper o el corrector blanco de lapicero. Porque es muy bueno en el momento de hacer los brillos. Como pueden observar hasta Wafi le hice brillo para que quede brilloso y brillante. Queda muy bien en serio tengo que decirlo todo. Hay que decirlo todo realmente. Queda muy pero muy bien. Y al final ustedes van a ver el resultado. Pues bien decidí ponerle una estrellita, ponerle puntos. Ya son detalles mínimos finales que ustedes le pueden agregar. Como les dije al inicio en los detalles está la diferencia entre un graffiti y otro. Entre una pieza y otra. Entre un dibujo y otro. Así que al final siempre ponganle los detalles que ustedes quieran. Hasta que se sientan contentos con el resultado. Y pues bien amigos así es como queda nuestro graffiti doodle. Para decorar nuestro cuaderno, nuestro curso de arte. Ya saben que pueden seguirme en Instagram si es que quieren nuevos, nuevos, nuevos grafitis. Nuevos temas. Y si quieren algún video en especial acerca de lo que hago en este canal. Que son todas las intenciones que tengo de hacer mejor este mundo. Pues solamente déjalo en los comentarios. Nos vemos. Hasta pronto amigos. Chao. 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 ¡Gracias!